La Argentina, cabe recordar, lamenta que su gobierno no haya aceptado nuestro pedido que la causa del atentado terrorista a la sede de la Mutual Judía AMIA sea incluido en las negociaciones con la República Islámica de Irán tal como se lo solicitáramos por escrito el mismo día que se hicieron públicas las negociaciones que hasta entonces habían sido mantenidas en secreto. Hoy vuelvo a solicitarle que el tema de la AMIA sea incluido en las negociaciones con la República Islámica de Irán. El pueblo argentino no tiene que tolerar y mucho menos sufrir que su país sea un teatro de operaciones políticas de inteligencia o peor aún, de hechos y acciones más graves por conflictos que le son completamente ajenos a su historia, a su idiosincrasia y a sus costumbres. Como Canciller de la República Argentina, considero importante solicitar que el personal diplomático acreditado en nuestro país observe las normas y conductas estipuladas por la Convención de Viena o el derecho local en los casos no regidos por dicho acuerdo internacional. En especial, sobre la no interferencia en los asuntos internos en las jurisdicciones donde prestan servicio.